La instrucción del presidente de la República ha sido todo lo que él apruebe y que nosotros acordemos en La Habana tendrá financiación garantizada. Esa es la posición del gobierno en La Habana. Y segundo, Colombia es hoy un país de ingreso medio que puede revisar sus prioridades y que tendrá muy probablemente una importante cooperación internacional a la hora de poner en marcha estos acuerdos que van en beneficio. No solamente de todos nosotros los colombianos, sino de la región y del mundo entero.